Esta canción es para ti mi niña Solamente para ti y para nadie más Yo seré más que sincero, yo cuando siento amor es verdadero Y en este momento mi corazón lo está sintiendo Por más que lo intento, no puedo contenerlo Yo seré más que sincero, yo cuando siento amor es verdadero Y en este momento mi corazón lo está sintiendo Por más que lo intento, no puedo contenerlo No sé cómo empezar ni cómo terminar Lo único que quiero es confesarte mi amor Te lo juro, no quiero ser el mismo perdedor Quiero ser algo más en tu vida Más que tu amigo, el que te alegra el día Yo solamente quiero que me quieras de una distinta manera Quiero que me quieras así como yo te quiero Tan solo quiero una oportunidad Te lo juro, con una te lo voy a demostrar Yo sé que eres una gran persona y una niña hermosa Eres mucho más de lo que yo soñé Eres perfecta para mí, eres la mujer ideal Con la que yo quiero estar Quiero darte todo mi cariño Yo solo quiero estar contigo Quiero ser más que tu amigo No te preocupes, yo no te quiero hacer ningún mal Solo te quiero amar El amor que tengo para darte es grande y real Si fuera por mí quisiera estar contigo hasta el final Ey, sí, esta canción Ya sabes cómo va o no Tu nombre es tan hermoso como el color del cielo Y tú eres lo más grande y más hermoso que existe en este mundo Seré más que sincero Yo cuando siento amor es verdadero En este momento mi corazón lo está sintiendo Por más que lo intento No puedo contenerlo El tratar de borrarlo Será como arrancarlo Te seré más que sincero Yo cuando siento amor es verdadero Y en este momento mi corazón lo está sintiendo Por más que lo intento No puedo contenerlo Tan solo dime algo ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la prueba que tengo que completar? Para ganarme tu corazón Si tú quieres te puedo regalar el mío Él te quiere demasiado Y por ti se está muriendo, está sufriendo Lo de mi corazón es amor verdadero Te lo juro y realmente sincero La palabra te quiero es muy poco Para lo que ahora estoy sintiendo Es muy grande y calculable Tan solo te pido una oportunidad Te lo juro y solo te quiero amar Para mí eres especial por siempre Única en el sistema solar Si mi niña ya ves como va Seré más que sincero Yo cuando siento amor es verdadero Y mi corazón lo está sintiendo Por más que lo intento No puedo contenerlo El tratar de borrarlo Será como acabarlo Mi corazón está completamente enamorado de ti Borrarte de ahí es más que imposible Es más que imposible Esto es muy difícil Te amo demasiado No sé cómo decírtelo Pero borrarte de ahí No será fácil No será fácil Eso es un video Eso es un video